Lo que me pregunto es que a dónde vamos a hacer juego aquí. Sí, mamá. Lo que me pregunto es para dónde carajo vamos, usted está tan solo y no conoce ni nosotros. ¿Cómo que no ya llegamos? Ya llegamos, aquí está el tanjón. Ajá. Para que ustedes se bañen. Pero, ¿y dónde vamos a hacer juego? Porque si quiere que mirarte un animal de esos. Están ahí. No, te van a pasar llevando. Ahí viene su ganado. Cállate, los animales han de ser bravos. Háganos a un solo palo, mamita. Por el amor de Dios. Sí, pregúnteme. No, si no les va a pasar nada. Si los traigo aquí para que me puedan disfrutar. ¿Dónde van a encaramarme? ¿Dónde vamos a hacer juego aquí? Yo aquí traigo todo. Ya tenemos las piedras. Como yo hace tiempo que yo venía aquí. Qué aburridos. No sé si ya era otro lugar. Hay un montón de sancudos que me están agarrando. Ay, no, Dios mío. ¿Y este es palo de vacas? Ay, no. No, Dios mío. Así no lo tiene. Bueno, por eso va también. Así no nos gusta salir. No comieron. Mira, mamá, si son los cuernos que le pusieron una gana, ves. Ni me lo recordé, vos. Ay, por qué. Por más la experiencia. Ay, no. Como son ustedes. Esperen que para los animales le seguimos porque... A esta mamá que viniera una vaca brava y te queda a carrera. ¿Qué hiciéramos nosotras? Ir corriendo atrás de vos. No correr. Yo me pusiera a chistar porque va a ir detrás de vos. No, de mí. No, de así. ¡Bum! No me lleves. No, pues sí. ¿Sabes qué, mamá? Vamos siguiendo a los muchachos. A ver para dónde va. Ah, para el corral. Te van a ir a ordeñar, fíjense. Para el corral te va a llevar. No, de así. No, de así. Qué bonito. Pensando. Vamos, pues. Para ver si no está leche. Vamos a seguir. Vamos a llegar ligero porque si no cuando vengamos. Ay, 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 ay. Solo vamos a llegar, no vamos a venir de regreso. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Acaba de tener, mira. Vaya. Quizás es bravo. Yo estoy tomando agua. Ay, yo no entiendo qué carajos venimos a hacer. Mira. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mira. Vaya, no te querés. Vos tú te querés ir a bañar. Venga, venga. Mira, ay, ay. Carne nueva, loco. Mmm, sí. Este es el momento donde nosotros tenemos que aprovechar. Mira. Ahora tenemos que inventarnos un buen plan porque si no se nos van a escapar esas chamaquitas. ¿Y qué plan? ¿Podemos tener algún plan en mente? Mira, guardaboscas aquí no hay. Y vos sabés de que la gente que cuando viene aquí se pierde rápido, entonces hay que fingir de que vamos a guardabosques. ¿Va? Sí. Pues la cara la tenemos porque solo en el bosque nos mantenemos valiendo madre, pero ahí andamos. Buena pensada, ¿no? Ya caemos, caigamos. Pero tenemos que dividir a las chamacas porque... Ah, dividamos las encargadas. Encargamos las tías nosotros de dividir a las chamacas. Demolue. Mira cómo se va a dar. Miran a dónde nos trae bañarra. Sin decirse. ¿Y si nos comen un animal ahí? Dicen que hay lagarto para mirar. No, a mí no, mamá. Si hay... A ver, no le digo. Háganlo ustedes. Voy a ver la vaca, a ver. A ver. ¿Cuál vaca se va primero a la comer un lagarto? No quiero ver yo. ¿Cuál? Según vos que iba a estar toda la vida esperando que llegue el animal. No, ¿sabés qué? No, yo me lo pedí ir a buscar leña. Sí, sí. Vamos a ir a buscar leña. Aquí la voy a esperar. ¿Y vas a juntar el huevo? Aquí la voy a ver. Ah, aquí los vas a esperar. Voy a contar la vaca, a ver cuántas hay. No sé. ¿Cómo que si parejo te están pagando, vos? Vamos a... Ven, viniste a poco para juntar huevo. ¿Pero para qué te hartes? Vaya. Además, ¿qué vamos a hacer aquí usted? Sí. ¿Y traes comida? Ay, como la niña es de la ciudad. Pues sí, si en la ciudad nos ha atendido. Yo nunca había visto que nos trajeras a ver. Mirá cómo trae las sandalias. ¿Los zancudos tienen derecho a comer también? Ajá. Como ustedes comen también. Ajá, cuando nos enfermemos, ¿cómo vas a hacer? ¿Con las tres enfermas? No, miro Dios. ¿Con las tres enfermas? ¿Cuatro con ellas? Con las tres enfermas. ¡Mamá! ¿Comprame una vaca? ¿Qué? Ni vos te cuidás, ni más. Vamos a buscar la leña, que ahí está ya la factora. Con la enfermera de acá. Es que ella quiere los cuernos, hombre. ¿Y para qué querés más, vos? No, de la vaca, pues. De la vaca. ¿Vamos a ir a trazarle? Así no, me gusta a mí. Mira cómo vienen ahí. Hola, buenos días. Buenas. ¿Para dónde se dirigen? Ah, miren, por aquí veníamos ustedes. Saben que aquí es un lugar bastante peligroso. Porque estos lugares no pueden. Pero ustedes son los que cuidan. Sí, nosotros somos los guardabosques. Ajá, entonces. Ah, pues ya que son guardabosques. No tienen estilo, pero bien. Ah, no, es que como aquí no nos dijeron cómo venían nosotros. Yo tengo una pregunta, entonces. Madre, diga. ¿Dónde están los lagartos aquí? Ah, puedes llevar la boca. Agua, ahí en donde más. Por eso nomás, pero me imagino que va a haber una parte específica. Sí, hay un lugar, exacto. Ah, sí, ellos sí saben. Ajá. Incluso por allá abajo. Está la poza donde se mantiene. ¿Quieren? La llevo para que los vea más de cerca. ¿Van a buscar vos la leña? Ah, no. A mí sí me lo quieren dejar todo. Yo ahora voy a ir a buscar. Se curan. Ah, pues lo que pasa es que yo quiero ver los lagartos. Vaya, andate pues. Vaya. Se curan. ¿Tenés cuidado? Vaya. ¿Me la cuidas? Sí, sí. Por favor. Ah, no se preocupen, él es de confianza. Sí, siempre ha cuidado bastante. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y ustedes de aquí pasan bastante gente o qué? Sí, siempre. Como este es un lugar turístico, entonces... Niña, ¿será que te puede venir para acá? ¿No se está mal educada? Ya estoy leyendo. Yo creo que me hagan algo aburrida, pues. Este... ¿Es para que siempre... ¿Es algo fiel? Yo acabo de venir aquí. ¿Bañarse? Dice que quiere. Ah, pero yo la puedo llevar donde se puede bañar, donde no hay lagartos. Si está limpia el agua. ¿Vaya? ¿Estás seguro? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo vos la vas a ir con él? Yo no. Vos la que quiere bañarte, yo no. Bueno, yo lo único que les digo es que si no tienen a alguien que los guíe, pues se pueden perder. No, como acá nomás venimos. Ah. Ellas también quieren ir a meterse más para allá. Bueno, yo buscarle ya voy a ir, no me voy a meter a otro lado. No, no, no. No, no, no. No puedo ir a bañarme, tal vez que me casa el aburrimiento. Así anda, no me traigan. Sí. Estas muchachitas. ¿Me la cuidas? Vayan, no se vayan a ir muy lejos porque aquí... No, 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 no. Aquí los vamos a esperar. No, no, no. Tengo como una mala estima. Usted la dejó ir y ella es de necia. ¿Vas a ir vos? No, no, no. Ven, abuelo. Bueno, nosotros venimos acá porque mi mamá dijo que se habla encerrada, que no salimos, que se fue la aburrida, enamorada. De verdad, pero sí, ya conocías este lugar aquí, ¿o no? No, o sea, aquí todo... Pero, imagínse que me comen los zancudos, no tengo señal, ya tengo hambre y no hay comida. Aquí está, pero de la patada. Ok, comentame... Mira, yo quiero saber algo acerca de ti, que me comentes. La verdad, estás bien linda, la verdad. Muchas gracias. Está súper linda. ¿Y qué? No tienes nadie en tu vida, ¿sí? Ah, sí, es el loco, la ventana. ¿Por qué? El loco es que es bien complicado de mí. O sea, tener otra relación con alguien. Mira, la verdad de las cosas es que yo no soy la persona que... O sea, como nosotros lo presentamos. Nosotros no somos personas, nosotros no somos como un pantavoz. ¿Y qué? No. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Si, conocemos este lugar aquí, bien, bien, bien chido. Lo conocemos como la palma de nuestra mano. Porque aquí vivimos, aquí nos hemos criado y todo esto. ¿Y entonces por qué, por qué le metió allá a mi mamá? ¿Y qué estamos haciendo aquí también? Entonces, regresen. ¿Regresarte? Sí, regresen con mi mamá. ¿Y por qué te quieres regresar a donde tu mamá? Porque sí, porque si no guardabosques y yo vengo porque quería conocerlos a tarde. ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo necesito algo de ti. ¿Y cómo piensa usted? Hay mil maneras de cómo poder... Ay, no a usted. Tan lejos que estaba esto. Mira, ese es el único lugar más calmado. O sea, aquí no hay cocodrilos. Así que... Ya, ya no me puedo bañar. Mira, a otro lugar mejor aquí no bañar. O sea, este es el único lugar que estamos viendo. Imagínese que... Echen el lodo la hueca sucia. ¿Y usted cree que me voy a meter? Es como que estábamos allá donde estaba con mi mamá. Sí, es cierto. Pero... Pero usted quería seguridad. Así que aquí es el único lugar donde no hay lagartos y... Estamos mejor. Y de verdad, y usted de verdad de guardabosques. A mí se me hace que usted que a mí conoce aquí. Mira, yo conozco aquí, pero... Yo le voy a ser sincero, la verdad es que... ¿Usted no se acuerda de donde por dar una opinión, papá? Pues no, todo se mira igual. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no me guardabosques. Pero sí conozco el lugar. Y a usted le conviene que yo conozca el lugar, porque si no, ¿cómo se va a regresar para donde su mamá? Menos que quiera que a la una de la madrugada sea su casa. Digo, después de andar dando vueltas todo este lugar. Así que solo hay una opción. Y es que depende de usted si quiere regresar para donde su mamá. ¿Y de mí por qué? Pues sí, porque... A mí no va a obligar a hacer nada. ¿Y hacer qué? Ay, como que fuera una niña de 5 años, ¿verdad? Que no sabe ni qué... ¿Por qué no sé qué obligar a qué? ¿Le puede hacer un montón de cosas? No sé. Porque no sabe lo que quieren los hombres hoy en día. Mire, esto es un lugar bastante solo. Yo se lo puedo apostar, yo se lo puedo acercar. Pero más que seguro que mi amigo... Bueno, ya le dijo a su hermana... Par de sinvergüenzas igual. Obviamente. Yo me quiero ir. Pues si se quiere ir, tiene que hacer lo que yo quiero que haga. Así que, de usted depende. Yo sé que en esa cabecita no se le pasa... ...bazurita por la cabeza. Pues no... Está bien. Pero podemos ir por esos lugares, ahí más escondidos, ¿no? No, no me queda de otra, yo me quiero ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!